Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La cuarta temporada de Exatlón México está por concluir. Y así como suele ocurrir en muchos shows televisivos, la competencia tampoco estuvo exenta de grandes polémicas. Pues luego de las últimas eliminaciones, algunos de los atletas ya son señalados por su conducta en el programa. Y es que de acuerdo con los fans, Carmelita, competidora roja, que se mantuvo en batalla desde el primer día y hasta la semana 28, le fue infiel a Juan René Serrano, su prometido. Y es que los seguidores del reality aseguran que la titánica tuvo amoríos con dos de sus compañeros. Las acusaciones a la medallista centroamericana comenzaron cuando aún formaba parte del certamen. Sin embargo, tras su recién salida de rumores, se intensificaron con juicios de valor que no dejan de atacarla. En los últimos días, fanáticos de la contienda han manifestado su opinión a través de distintas redes sociales, lo cual originó un pleito más grande con otro grupo de seguidores que defienden a Correa. Al salir de Exatlón, Carmelita comenzó una gira de medios para hablar sobre cómo fue su experiencia en las playas de República Dominicana. Y entre los temas que abordó con la audiencia fue el romance que mantiene con René, su actual pareja. Dicha cuestión fue el detonante que dio inicio a las acusaciones en contra de la experta en salto con Garrocha. Pues según los fans, la ex integrante roja engañó a su novio con Aristeo y Mauricio López. Este último mejor conocido como Mawau, los argumentos que emplea el público para señalar al atleta son distintos. No obstante, los más fuertes se basan en la cercanía que mantuvo con ambos competidores, así como el apoyo y los detalles que se dieron en el show. Cabe añadir que dichos juicios carecen de pruebas que los confirmen. Y ustedes, ¿qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo. Si te gustó el video, darle like y suscribirte a Express Noticias, tu canal.